¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de The Building of Isaac Repentance. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que son gratis y ayudan mucho al algoritmo, al canal, todo, ¿vale? Muchas gracias a los que lo seguís haciendo, gracias por el apoyo, gracias por ver el vídeo. Y nada, recordaros que hay dos vídeos publicados anteriormente, un nuevo episodio de Dismantle, capítulo 7, si no me equivoco, en el que encontramos la cápsula de escape y una nueva estructura que son los obeliscos. Bastante guapo el episodio, si queréis verlo. Y una nueva serie llamada Ark Vale, ¿vale? Un juego, un roguelite muy al estilo de Zelda, que me ha flipado, ¿vale? Me acaba de alucinar. He grabado el primer episodio hace un ratillo y me ha alucinado. De verdad, tenéis que verlo, está guapísimo. Es un roguelite al estilo Zelda y me ha vuelto loco. Me ha encantado. Tengo unas ganas de seguir jugándolo de locos. Así que echarles un vistazo y apoyarles con un like o un comentario, lo que queráis, ¿vale? Dadle un poquito de cariño a esos vídeos. En fin, hoy os tengo preparado una sorpresa. Os tengo preparado un trinket, ¿vale? Que está increíble. ¿Vale? Lo tengo puesto abajo. Se llama Avarus Gluteus. Como veis, es el culo de Gridier, ¿vale? Es la polla. O sea, no os voy a decir qué hace hasta que ocurra el efecto. A ver si sois listos. Y, uy, vaya habitación, ¿no? A ver si sois lo suficientemente listos para darnos cuenta de qué hace el Avarus Anus, ¿vale? Yo creo que sí. Sois personas inteligentes. Os vais a dar cuenta, ¿eh? Bueno, no. Nada. Son bombas gratis, Gridier. Eres gilipollas. De hecho, puede estar... No. Ok. Son bombas gratis. No sé por qué me quejo. Bombas infinitas, literalmente. Coño. ¿Vale? La Biblia. Me gustaría llevármela simplemente por la transformación de Serafín y Bookward, ¿eh? Vale. Dame algo. Casi. Para la Biblia, ¿eh? Casi, 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 casi. Una sala de sacrificio me vendría... Sería de locos, ¿eh? Me vendría increíble una sala de sacrificio con toda la vida que hay por ahí. Pa, 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 pa. Mira, estaba ahí. Je. Calculadísimo. Range down. Parálisis. Perfecto. ¿Algo más? Este juego a veces es una comedia, ¿eh? ¿Del Pickups Alive pueden salir troll bombs? ¡Olé! Oye, ¿esto qué es? ¿Laberinto? Que es muy grande este piso. Bueno, eh... Os adelanto que el trinket está bastante roto, ¿vale? O al menos yo considero que el trinket está... Bueno, no es roto, ¿vale? Yo creo que la palabra no es roto, pero es un trinket muy fuerte. Yo diría que el trinket es bastante fuerte. Uy, este Temperance me viene genial. ¡Hija! Muertos, pisados. Vale, este Temperance me viene increíble, ¿eh? Bueno. Un segundito. Uf, y el V-Back también me viene muy, pero que muy rico, ¿eh? Hay un montón de vida por ahí, tirad. ¡Ey! ¿No está ahí en la sala secreta? ¿Aquí? No. ¿Dónde está la supersecreta, gente? Aquí está. Bien. Bastante bien, ¿no? Buen min-max del primer piso. Voy a buscar todo lo que queda. Pap, 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 pap. Mira qué rico. Esto puedo guardarlo para el siguiente piso. Y aquí me voy a comprar, evidentemente, la Biblia. A la cual no le voy a dar ningún uso, realmente. ¿Qué? Un Vegard. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bueno! Un momento. Pap, 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 pam. Pap, 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 pam. Ese Vegard me puede dar algún objeto rico, ¿eh? Del pacto Vale Aunque me habría gustado Más Un corazóncito, coño Un full health Death Y esto Y encima tengo Volar Eh Que puede salir peor en esta run Esto ha empezado increíble, ¿no? Vean mi maxim Que locura La empty vessel te da volar cuando no tienes corazones rojos Y como me los he comido dos Eh, tengo inmortalidad Porque tengo inmortalidad Vida Nice, nice Bueno, espérate que me la como en el siguiente piso Porque tiene escudo Vale, podríamos entrar ahí Bueno, por ahora no se ha activado el efecto de lavarus El gluteus, ¿vale? Ya lo veréis No os preocupéis Ahí está Ya lo veréis No os impacientéis Y vais a decir No Vais a flipar En serio, ¿eh? Vais a flipar Con este objeto Bien Bien Esos corazones rojitos Qué sinergia más guapa, ¿no? Además con Sansón Que me curo muchísimo Eh Voy a comprar esto Pues por Porque sí Amnesia Fantástico Perfecto Perfecto Pretty fly Hombre, algo bueno tiene que haber, ¿no? Bien Emperor Te va a romper a ti Algo bueno tiene que darme, tío Vale Vale, yo me dejo un camino por aquí, si no me equivoco Efectivamente Parálisis Vida hacia arriba Bueno, bien, bien ¿Por qué tengo inmortalidad, tío? Que me activa el escudo Vale, estos se mueren con una bomba Ahí está Un poquito confuso con lo del escudo Ok Vale, ahí no puedo entrar por ahora Por ahora ¿Vale? Tenemos que buscar Algo Para el Avarus Pluteus Uf, esta percha me viene muy bien Bueno, Hered De hecho, estos corazones voy a guardarlos para el siguiente piso ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Hered, eres gilipollas La verdad, ¿eh? Bien Bueno, a casa Vale, no voy a entrar allí ¿Por qué? Ya veréis Ya veréis Lo entenderéis todo En algún momento Ay, Geri, pero muévete, bobo Vale, un Magic Mushroom por aquí O por aquí O por aquí Un Mini Mushroom, más que sea Trolleado, puto Vale, esto es bueno Una pinta de Tears Up Drauzi me gusta Joder Es que se movió para la izquierda De pronto, ¿no? Qué cabronazo Vale, tengo que tener cuidado con la vida Olé Esto por aquí Me sale de algún día, ¿eh? Me sale de algún día Ya veréis Mira, estas setas de la izquierda Que no se puede llegar caminando Estas la tienen Estas tienen el Magic Mushroom Esta, esta de aquí Lo huelo, tío Lo huelo, mira Casi, ¿no? Oh, pierdo volar, tío Oye, ¿qué pasa con Drauzi? Ya basta, ¿no? Vale Correcto Bueno, Javier, ¿qué hace el puto Trinket? Tranquilos Ya lo veréis Y vais a alucinar De verdad que vais a alucinar Hacedme caso Pero tened paciencia Tened paciencia Púpula Duplex ¿Esto es lo de rebotar? Ah, no Las lágrimas tienen una hitbox mucho más grande Lágrimas espectrales Hostia, con púpula, ¿no? Vale, buena Me gusta, me gusta púpula Además, volando Es la polla Parálisis Parálisis, perfecto ¡Oh, la mantita! ¡Qué rico, papá! ¡Qué rico, bebé! Vale, revienta, anda Puedo meter algo de dinero aquí A ver si aumentamos el pacto Suerte Mierda Yo quería ir a pacto ¿Cuánto dinero? Me estoy hinchando Vale, esto es bueno Vida hacia arriba Papi Guay, un Temperance, eh Un puto Temperance Que no podemos aprovechar Espérate un momento Hay cositas aquí interesantes ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Aquí no puede estar, ¿no? Vale Quería decir que sí puede estar ahí Quería decir Tiene que estar ahí Es lo que quise decir, perdón Uff Vale, un Magic Moorron aquí Me vendría Un Full Health Hostia, un Full Health Pretty Fly Maravilloso ¿Y aquí? Madre mía, la probabilidad Es bajísima, eh ¿Cuál es la probabilidad real Del Magic Moorron? O sea, de cualquier objeto ahí 1% 2% Súper bajo, ¿no? Vale Vámonos Qué pena ir con la vida así, ¿no? Con la vida completamente vacía Voy a romper el confesionario Otro Pretty Fly Pues nada Triple Orbital Qué rico Y... No, espérate un momento Vamos a matar primero al boss Vale Vale ¿Pacto de ángeles? Ah Bueno, Blood Cloth Está bien Y esto podemos utilizarlo Para el siguiente épice Para ganar algo de daño, ¿no? Vale Heria en el Trinket ¡Ya veréis! ¡Ya veréis! No os preocupéis No os preocupéis Os veo muy nerviosos, coño Ya lo veréis Vale Me he quitado el corazón rojo Que me quedaba ¡Uy, va! Una salita guapa, ¿no? Celtic Cross Juicy Sack Hombre, bastante pochos La verdad Vaya sala más tocha ¿Ves? Esto Es una sala de tesoro De doble llave Esto es Una sala de tesoro De doble llave Esto sí Eso sí Pero normalmente Te gastas dos llaves Para entrar ahí Y no hay una mierda ¿Sabes? Es como que cojones, loco ¿No os ha pasado, tío? Que te gastas dos llaves En esa sala Y no hay nada Y es como ¿Sabes? Como la Sansón Cuando tienes una sinergia De vida, ¿eh? O sea Algo con lo que quitarte La vida rápido Y ganar daño Mola un montón Biblioteca Vale, podemos sacar Bug War ¿Eh? Uf 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 Madre de Dios Un momento, un momento Esta sala está rota, ¿eh? Esta sala está rota, tío Biblia satánica Yo la llamo Biblia Negra ¿Sabes? Biblia satánica Me debería llevar el de Megetón, ¿verdad? Pero claro El de Megetón Esto va a ser que Espérate Quiero utilizar esto En la sala secreta Vuelve a Rock Button Pero me quiero llevar Evidentemente El de El saco de De sangre Candy Heart Power of Love Candy Heart Me daba daño Cuando cogía corazones ¿No? Uff Si no me equivoco Candy Hearts Te daba daño Al coger corazones Duele mucho dejar esos libros, ¿eh? La Biblia satánica duele un montón El... Ay, podía haber entrado volando allí Y salía con el escudo Bueno, así puedo hacerlo Espérate Puedo entrar aquí Vale Velocidad de movimiento Uff Maravilloso Eh, podría no gastar... Podría no gastar... Nada, paso Ok Un corazóncito negro Qué rico, papi Vosotros simplemente Confiad en mí ¿Vale? Vale, ahora El escudo de la Celtic Cross ¿No? Pero antes Solo os pido eso, gente Un poquito de confianza No es nada malo, ¿eh? Uff Las cuchillas esas son Jesucristo A mí me encantan Aunque están nerfeadas en Repentance Si no me equivoco El Callus Eh, roca marcada Negativo, ¿no? Hay que probar Por ahí mi camino Crack Vale, me llevo esto Ay, no puedo Tengo la vida completa Pues nada ¡Olé! Vale Ángeles Cuidado, eh Se puede venir Mierda Pues no se vino Y no tengo llaves Dame una Más que sea, anda ¿Qué le ha quemado? Ah, el El fuego, ¿no? Me puedo Vale Vale Ok Pues no se vino Mierda Y ahora me dan las llaves Aquí Tócate la polla Ah, ponte aquí Vale, fantástico ¿Uma? ¿Uma? Mierda Pues me voy Ya lo vais a ver No os preocupéis Si no es en este piso Es en el siguiente 100% ¿Vale? Absolutamente 100% De verdad, eh Absolutamente 100% Si no es en este piso Es en el siguiente Ya veréis Yo cuando os he defraudado Nunca os he defraudado Vale Vale ¿Yera? Hmm ¿Para qué me puede interesar Yera? Ahora mismo para nada, eh Hostias El D6 Arca marcada además El D6 ¡Qué fuerte! Me gustaría llevármelo Eh, he perdido el candy heart King Baby Me lo va a llevar Pues porque sí Me voy a llevar esto también Me voy a llevar esto también The Stars ¿The Stars te daba? Mi ejemplo Ha sido más antiguo Que es el ¡Uh! El de la bomba Pretty Fly Creo que no puede tener más de tres Correcto Booster Pack Convertido todo en bombas De esta medida Sabe el tesoro Corazón ¡Uh! The Carryout Judgment ¡Wow! Está bien que hubiese aparecido Un Devil Vegard ¿Qué pasa? Buah, con el candy heart Aquí me habría hinchado ¿Qué pasa aquí? The Carryout ¿Esta qué era? Ah, la de remover El más antiguo ¿No? Vale, pues Espérate Ya no tengo volar Y me siento Lento It's down Ya Hostia, pues No quiero Llevarme ese Tengo que buscar la sala Ultra secreta O super secreta Mejor dicho Para tirarte stars ¿No está aquí? ¿En serio? ¿Y aquí? Pues ¿Está aquí? La sala Super secreta ¿Dónde está? Espérate Que también puede haber Una sala secreta aquí Negativo No Puede estar aquí Ahí está Y aquí no creo Que haya ninguna ¿No? A ver The Stars Clear run Y eternal D6 No son malos Ítens, eh Para nada Es suficiente ¿No? ¡Oh! Vale Esos dados Sabéis lo que vamos a hacer ¿No? Esos dados Esos pedestales ¡Qué rico! Ven aquí Con papi Clear run Y tenemos Head arriba No, pero Hacer una break Con eso Va a ser muy complicado Ah, algo así Eh Sack head Odd move run Odd move run Me lo va a llevar Y sack head Podríamos meter Otro reroll A sack head Que me gusta Pero tampoco te creas Tú que tanto Nos puede salir Un rock bottom O algo mucho Más cheto A ver Eco chamber Bueno Eco chamber Es una locura De objeto Ya sabéis Ya sabéis como funciona Cada vez que utilizas Una carta Una píldora O una runa Se van acumulando ¿Vale? Se acumulan Y cada vez que uses otra Se utiliza la anterior Y la anterior Y las que ya Las que ya has utilizado Es bastante OP Eh, ya no me vale Lo del pañal Lo he perdido No importa Puede estar aquí La sala secreta Ahí está Ojo de grid Cada 20 lágrimas Disparas una lágrima moneda Que convierte a los enemigos En oro Así que No puedo Sí que puedo Iba a decir No puedo llegar a ella Sí que puedo Vale, el ojo de grid Rango Ah, pero voy perdiendo dinero Cada vez que lo hago Vale Vale, pues será Un momento Me voy a llevar hiera Sí No creo que me salga pacto Tengo unos 11% solo Parecerá que lo hiciese a postas Madre, que paliza Vinky Bueno En este piso 100% Veis el efecto De la Varus Gluteus Aquí 100% Vale Os lo prometo 100% Y vais a flipar Coño ¿De dónde salió la cosa esa? Ah, vale Que se va rompiendo Es verdad Parezco nuevo Coño Ole ahí Eh, necesito daño Coño Y así yo ¿Qué pasa? Que tengo tan poco daño Es que no tengo daño Directamente Vale Vale Rocas enmarcadas Creo que no había ninguna Vale Necesito La carta de full ¿Vale? Me ha sido a tope Bueno Bueno ¿Qué representa el wafer? ¿Es un símbolo religioso o algo? Ah, pero si no hay aquí Nada para ir Vale ¿Dónde está El de full? Aquí no está el de full Hay que buscarlo Hay que buscarlo Antes de liarla Porque aquí arriba No estaba ¿Verdad? Vale Vale A tu casa, crack Genial Aprended a doyar Bobo Vale Un momento Un momento Un momento Que aquí se pone interesante La hueá Esto aquí Bien Más probabilidad de pacto Mal Bien Bien Bien, correcto Amalgama Uf ¿En qué me transformo? Spider baby Vale Me llevo esto Esta máquina Rastorca en la tienda No es mod Esto lo incluyeron En el último parche El red stew No me gusta El converte Convierte un corazón De alma o negro Un corazón rojo Es que no quiero corazones rojos Quiero lo contrario Vale El funny pack Está bastante bien Y eso se revienta Esto me permite llevar dos cartas Me lo voy a llevar también ¿Esto qué es? The Hanged Man Me da volar Bueno Lo puedo necesitar para algo Espérate ¿Qué me ha dado volar? Spider baby ¿Te va a volar? Aquí está Lo que necesitaba Me dan por culo ajena Daga del sacrificio Es la hostia Pero podemos buscar algo mejor Dead onion Está cojonuda Vale Aquí vais a ver El efecto Tan bestial Del ¿Cómo se llamaba? Avarus Gluteus ¿Vale? Bueno Si no me muero antes Pues soy bastante imbécil Uh, da gas Maravilloso Porque ha sonado como mal Espero que estéis preparados ¿Vale? Para uno de los trinkets Más OPs Que se han creado Para este videojuego Llamado El juramento De Isaac ¿El juramento? ¿De Binding? Sí, ¿no? Espero que estéis No estáis preparados Para ver esto No lo estáis No lo estáis, gente Bueno Eh, roca marcada Small rock No habría estado bien Una small rock Eh Bueno, acabáis de ver El efecto Ahora mismo Serafín ¿No me he transformado en Serafín? ¿O me he transformado antes? Ah, me he transformado antes Ya en Serafín, creo Bueno ¿Habéis notado el efecto? ¿No lo habéis notado? Lo vais a notar ahora ¿Ahora? ¿Lo habéis notado? Ah, es que tengo ecochamber Es verdad Bueno No sé si me ha quedado claro Que ha hecho el Avarus Gluteus Yo creo que sí Espero que Espero que sí Hayáis sido conscientes De lo que ha ocurrido Y si no lo habéis sido Pues hagamos una cosa There's options ¿Vale? Y Give item The mine Vamos a ir hacia Acá Poderoso Poderoso Yoser Uy, bombas doradas Me han salido ya Tres super cofres ¿No? Technology 2 Little Steven Cojoinet Me llevo Technology Bueno, aquí vais a ver El efecto otra vez ¿Vale? A mí particularmente Este trinket Me parece Una barbaridad ¿Vale? Normalmente Cuando tienes There's options O more options Solo puedes escoger Uno de los altares ¿Vale? Pero Tenemos El Avarus Gluteus Por lo cual puedo coger Ambos Y se aplica lo mismo En salas del ángel Salas del pacto del demonio Con more options Con options ¿Vale? Que es este trinket Que te da Las dos opciones ¿Vale? Cuando limpias una habitación Y Me parece una locura Porque hay salas del ángel En que hay cuatro recompensas En la voz rush Que a veces hay cuatro Pues puedes coger los cuatro ¿Vale? A mí me parece Un trinket Rotillo A ver No es el mejor trinket Del universo Está claro Pero creo que es De los mejores Creo que es bastante got Porque te permite Coger Todos los altares ¿Vale? Todos No desaparece ninguno Además me ha permitido También coger Polaroid Y negativo Los dos a la vez ¿Qué os parece? ¿Ves la recompensa? ¿Ves como puedo coger Todo, tío? Espérate ¿Puedo llevarme dos trinkets Ahora, no? Sí Es una locura, tío Es una pasada De trinket A mí particularmente Me encanta ¿Es por aquí? No Joker Suicide King The World Esto lo guardo Para el siguiente piso Joker Espera Si no hay Joker Pues lo forzamos A ver si podemos conseguir Un pacto de ángel, tío Y cogemos todo Sería la hostia, eh Buenas, Heria Es que mira Con options Me da Doble recompensa Y puedo coger las dos Mira No tengo que elegir Ay, coño Aquí era el corazón ya No me he enterado Pacto de ángel Por favor Que haya dos O cuatro A veces hay cuatro recompensas O dos De ángel O tres incluso Pero ha salido poco Oh, en Hash También se pueden coger Varias recompensas Esto no está incluido En la descripción Del trinket Vale, buena Yes Mother Oh, me van a faltar llaves Humble Bundle No No, no me va a faltar nada Ok Me pongo Skeleton K Porque soy un tramposo de mierda Porque me han tantas recompensas Por el funny pack Gente Vale Esto era de full Esto era de world Puedo coger esto Y puedo coger esto Puedo coger esto Y puedo coger esto Y puedo hacer Petro Vaya liada, ¿no? Dinamita, en serio ¿Qué pasa si utilizo Joker aquí? ¿Qué pasa si utilizo Joker? Revelations Cojonudo Pero ahora tengo Un momento Oh Tengo Joker con Echo Chamber Oh Me llevo de full No tengo nada más aquí Ah, bueno, esto Me voy a llevar Sog 2 Maldolin Bueno, ¿qué os parece el trinket, gente? Yo creo que es la hostia Yo creo que el trinket es la hostia De verdad Ahí muere, te andas Pesado Le he liado Le he liado Vale, puedo hacer aquí Puedo hacer Stage Cathedral ¿Cómo era? 7 8 9 10 10A Vámonos de aquí Vámonos a la cathedral Pasando de Hash Vale, aquí hay que hacer Un poquito en min max Ole ¿Y aquí puedo hacer así? Ah, pero no me ha llevado Hacia Joker Imagino que porque No pueden combinarse De full con Joker ¿No? Dará cierto error O algo así O sea, activa primero Joker Y luego de full Y por lo cual Te echas fuera, ¿no? Cojonudo No quedan más recompensas dobles, ¿verdad? Creo que no Un chiquillo de la batería Nada, oye Qué paliza te meto Crack Eh, el ojo de Grit Es muy cheto Congela hasta los bosses ¿Sabes? El ojo de Grit Es la polla Pine, 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 pine La pajita es una mierda Bueno, todo es una mierda ¿Para qué nos vamos a engañar? Hipercoagulación Esto es el efecto de Magdalene, ¿verdad? De la Time Death Magdalene Uh ¿Qué tienes para mí, bebé? Pucha, para que me muero, ¿eh? Ah, mira El Sintol ¿En qué me he transformado? En Spoon, ¿no? Bien, peror Soy una bestia Como los congelo a todos ¿Aquí qué hay? Una cerilla De verdad Bueno, aquí lo tenéis El Avarus Gluteus Que nos lo había enseñado O sea, te permite coger todos los objetos Cuando solo deberías poder coger uno Como cuando tienes There's options More options And options O en salas de ángel Boss Rush Y también podríamos incluir Eh, hash Aunque eso se... Salas del tesoro También, bueno Mi Avarus Gluteus Me gusta mucho, ¿eh? Es que puede cambiar completamente El curso de una partida O sea, llegar a la Boss Rush Con esto Teniendo una mala... Una mala build Y de repente coger los cuatro ítems ¿Sabes? No sé Me parece un ítem muy OP, tío He cogido... Dame mi ano, tío Y esto también Dámelo Mierda ¿Qué ha pasado? Pues me lo llevo todo Pues me lo llevo todo ¿Sabes lo que te digo? Me lo llevo todo ¿Qué haces ahí? Así que vivo Correcto Correcto Estoy grabando Tengo audio Estoy grabando, tengo audio Que fuerte es, ¿no? Lo que aguanta No, no, no No, no No, no Toma, con Mega Brimstone Blanco Pues ya estaría Podríamos ir a Delirium, pero Delirium me chupa un pingo, toma ¿Qué os parece el mod, gente? Os lo dejaré en el canal de Discord ¿Vale? De Isaac Mods Creo que está muy guapo, muy, muy, muy OP, tío, ¿sabes? Porque por sí mismo No es nada, pero todo lo que te puede Ser conseguir en una run es de locos En serio, ¿eh? De hecho ya hay Salas del Tesoro, a veces, que te dan doble recompensa Puedes elegir uno, o en la ruta alternativa ¿Sabéis? En las rutas alternativas Cuando vas a Minas y a Downpour Que hay varias recompensas Y solo puedes coger una De locos el culo este, el culo de Grilier La polla, es un trinket increíble Espero que os haya gustado, recordad ver los vídeos anteriores Dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejaras un like y un comentario Para que Youtube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!